Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje de aquí, fácil, bonito, sin pestañas postizas, para principiantes, ojalá les guste. Antes de empezar, si eres nueva a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y ahora sí, hay que empezar. Primero me voy a limpiar las cegas de abajo y aquí pues no hay nada nuevo, si han visto mis videos saben que siempre hago esto con el mismo corrector de Covergirl. Y también lo voy a usar como un primer para las sombras, lo voy a picar en el párpado y difuminar con la esponjita de Off Cosmetics. Me pasé un poquito en las cejas, pero está bien porque eso se arregla bien fácil, nomás me voy a poner un poquito más del producto para las cejas encima de ahí. Así que no pasa nada, voy a continuar con las sombras. No voy a sellar el corrector porque me voy a poner una sombra de brillo en el párpado, es lo único que me voy a poner ahí. Y voy a agarrar la sombra de brillo de esta paleta de LA Girl Born Exclusive con la brochita que viene una paleta de Rimmel. Voy a usar el lado de la esponjita y teniendo el corrector todavía mojado va a ayudar a que la sombra resalte, que brille más y se agarra muy bien del párpado y te dura todo el día. Y normalmente sí me gusta ponerme primero una sombra en la cuenca para que la sombra de brillo se mire bien bonito, bien difuminado. Difuminado, pero esta vez no me quería poner nada, pero está bien porque lo voy a difuminar con la misma esponjita de esta brochita, pero no voy a tener mucho del producto. Y levemente me voy a pasar la brochita por la orilla más arriba de la cuenca para que se difumine bonito la sombra. Y si se cayó un poquito el producto de la sombra de brillo en la parte de abajo, pero nomás me lo voy a limpiar con una brochita. O si no tienes la base te lo puedes limpiar con una toallita húmeda. Y sí recomiendo que se maquillen los ojos primero si van a usar una sombra de brillo o brillantina, lo que sea, que saben que se va a caer acá abajo. Porque es nomás más fácil para limpiar esa parte si sí se cayó el producto acá abajo, porque si tienes la base y se cayó mucho de la sombra de brillo en esta parte, va a ser difícil quitarte eso porque normalmente nomás se embarra la sombra de brillo y se nota aquí abajo de los ojos. De la misma paleta voy a agarrar esta sombra de aquí, voy a usar la misma brochita, solo que el otro lado de la brochita. Y me lo voy a aplicar en la parte de abajo y le aplico como tres capas porque quiero que esta sombra se mire un poco oscuro. Y luego me voy a aplicar este delineador de Pixi Endless Silky Eye Pen, que es la primerita vez que lo uso y me encantó porque pueden ver que nomás con una vez que le doy el paso se aplica el producto y se mira bien negro y me encantó este lápiz. Agarré un poquito más de esta sombra porque me lo quiero aplicar en la parte exterior, bien poquito en esta parte, solo para que se mire un poquito la sombra. Y el rímel que me voy a poner va a ser este de Maybelline Great Lash, uno de mis favoritos. Voy a hacer la misma técnica de siempre cuando no me pongo pestañas postizas, nomás le hago de un lado al otro así como un zig zag. Mientras cierro el ojo para empujar las pestañas a la brochita y así las empujo hacia arriba para que se queden así enchinadas. Y si hay veces que me mancho un poquito el párpado o en la parte de abajo, pero está lleno más, esperense a que se seque, no se lo limpien luego, luego. No, voy a terminar de aplicarme el rímel. Me voy a aplicar dos capas y cuando me aplico la segunda capa voy a hacer lo mismo de empujar las pestañas mientras cierro el ojo. Y también voy a pasar el cepillito por encima de la punta de las pestañas, pero aquí lo hago levemente, no le quiero poner mucha presión porque luego se va a aplicar demasiado del producto. Y me gusta usar las pincitas para separar las pestañas que están pegadas y también me lo voy a poner en las pestañas de abajo. Y lo último me voy a aplicar este brillito de la misma paleta con la brochita de Real Techniques en la parte interior solo para darle otro brillo de otro tono rosita. Y con eso ya terminé con este maquillaje. Y díganme en los comentarios qué les parece el maquillaje completo. Siento que este es un maquillaje que te puedes hacer si vas a salir pero no tienes mucho tiempo y no sabes cómo maquillarte, pero te quieres ver bonita, bien maquillada, como si duraste horas maquillándote. Este maquillaje es así de lindo, a mí me gustó mucho. Ojalá y a ustedes también les guste, especialmente porque no me puse pestañas, pues sí se mira bien sencillo y no muy dramático. Pues díganme en los comentarios qué es lo que piensan y qué otros videos quieren ver en mi canal y yo con mucho gusto se los grabo. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye!